Con su venia, presidente. El dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con modificaciones a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 159 bis a la Ley General de Salud en materia de diabetes, es pertinente y de suma importancia para fortalecer el Sistema Nacional de Salud en México. De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, se estima que 14 millones de adultos en México viven con esta enfermedad, lo que constituye un aumento del 10 por ciento en los últimos 10 años. Perdón, dos años. Otros 11 millones de adultos en el país tienen alteración de la tolerancia a la glucosa, lo que los coloca en alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. En lo que respeta a la diabetes gestacional, la prevalencia en México se reporta entre el 8.7 y el 17.7 por ciento. Es preciso mencionar que la diabetes tipo 1 se caracteriza por una producción deficiente o por la ausencia de síntesis de insulina y requiere inyecciones de la misma durante toda la vida. En lo que respeta a la diabetes tipo 2, el incremento de su incidencia y prevalencia en sujetos cada cada vez más jóvenes e incluso en niños, exige medidas orientadas a promover conductas de alimentación que son adecuadas, particularmente en los jóvenes y en especial en las mujeres que tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes a mediano y largo plazo. En cuanto a la diabetes gestacional, es fundamental que las autoridades brinden una adecuada atención médica para que las mujeres embarazadas puedan mantener normales los niveles de glucemia durante el embarazo. La corrección de la hiperglucemia en este tipo de diabetes tiene la misma importancia que en la mujer diabética, ya que la respuesta a esa alteración por parte del feto es lo que causa la mortalidad perinatal. No sólo es pertinente, sino necesario diferenciar entre los tipos de diabetes, estableciéndolos en la ley de manera precisa. La innovación en tipo, en pro de impulsar el cambio en el abordaje. Permítame, senadora, compañeras, compañeros, les pedimos por favor atender el mensaje de nuestra compañera senadora con el propósito de que pueda expresarse correctamente, guardando silencio. Gracias, presidente. No sólo es pertinente, sino necesario diferenciar entre los tipos de diabetes, estableciéndolos en la ley de manera precisa. La innovación en pro de impulsar el cambio en el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, es indispensable para procurar su tratamiento puntual y especializado. Por ello, acompaño este oportuno dictamen que busca abonar, a diferenciar y regular cada uno de los diferentes tipos de diabetes. Muchas gracias por su atención a todos, compañeros.